Mientras tanto, una multitudinaria protesta convocada por la Federación de Patronatos se llevó a cabo este día frente a la Alcaldía San Pedrana, debido a que, según los manifestantes, las autoridades edilicias pretenden derogar la Ley de Patronatos y Asociaciones Comunitarias. Miembros de Patronatos este día protestaron frente al Parque Central de San Pedro Sula, esto por la Ley de Patronatos y Asociaciones Comunitarias, la cual ellos temen que sea derogada. Que no les extrañe tomas, que no les extrañe manifestaciones en todo nuestro país. Se metieron con las organizaciones que no se debían de meter. Y los alcaldes ya dejen de sus picardías, de sus envergonzadas, de sus payasadas, de querer pretender manipular y de manejar a los patronatos a sus antojos. Igual a Leonel Ayala les hemos llamado y lo mismo a Huila, que no se metan con los patronatos, que permitan que los patronatos se elijan en una forma democrática. Y llamamos también, aprovechamos al medio para llamar a Reynaldo Sánchez para que cumpla los mandatos, que cumpla los convenios firmados con el presidente y con él. Y lo mismo a una incapaz institución como es SINAP. Miles de familias se verían afectadas en caso de que esta ley fuera derogada, ya que se quedarían sin un techo donde vivir. Además se unen a las protestas contra los constantes apagones, así como la lucha de los sectores de salud y educación. Aquí tenemos una comunidad de 369 familias, imagínense, una cantidad de por lo menos, estamos hablando de algunas 3.000, 5.000 familias perjudicadas. También nosotros estamos a ver desde lo que es educación y salud que también nos están perjudicando, somos el mismo pueblo y no vamos a permitir, por eso nosotros estamos en las calles. Los dirigentes de patronato anunciaron que continuaran las manifestaciones y movilizaciones en caso de que se ejecuten acciones para derogar dicha ley.